A ver Fleury, padre nuestro de las cuerdas argentinas Hoy mi guitarra se empina para alargar todo el resto Porque reniego y protesto de que ya no estés aquí Gaucho hermano, a ver Fleury, guitarrero de los de antes Por más que cante el que cante nunca me olvido de ti Mil hongueos del ayer, al sol me lo están cuereando Y oigo que está regresando mi querido hermano Abel Mi guitarra sangra en él y siento gemir la pampa Me echo en la espalda una manta, monto mi potro en un grito Me pierdo en el infinito como abrazando su estampa Si a ver Fleury no estaría con su guitarra en el cielo Aquí en mi argentino suelo, otro canto cantaría Pero mire, ¿quién diría? Que a ver Fleury se nos fuera, pues si conmigo estuviera En este mismo momento lanzaríamos al viento Toda su sabiduría de hombre entero de endebera En su guitarra campera, volcaba con alegría Toda la provincianía vibraba en su corazón De la tranquera al fogón, su guitarra se hacía astilla Como un gaucho de rodillas rezaba su perico No merece mi perdón, quien ignore a Bel Fleury Gracias a él conocí lo que es nuestra tradición Por eso en el día pasón, de mi guitarra argentina Les dejo la cristalina, pasión de mi sentimiento Que nunca borre en los vientos su guitarra Campesina Campesina Cantar